La tiene Enrique, le quedó a Vergara, a ver Vergara se acomoda y le pega, Vergara la levantó a la área... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. ¡Gooooool! ¡Detalleres! Detalleres de remedio de escalada en 11 minutos. Jugó por abajo, le quedó el rebote, ataca a Díaz Grazano, se metió en el área, soltó bien hacia afuera, Brizuela que saca al centro de Zurda, ¡está Aguirre! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Deportivo Merlo del Charro! ¡Empata el partido!